El IBEX 35 ha abierto la sesión de este lunes con avances superando los 9.200 puntos, con lo que podría cerrar así su mejor mes de septiembre desde el año 2013. Una jornada en la que hemos conocido que la economía española se frenó al 0,4% en el segundo trimestre del año. Además, la inflación se modera al 0,1% en septiembre, su nivel más bajo en tres años. En los primeros minutos de la sesión, los mayores avances han sido para Enagás, Melia Hoteles y Bank Inter. Las caídas han sido lideradas por Zenlex, Mafre y Mediaset. En Europa, las principales plazas del viejo continente han abierto prácticamente en plano, muy pendientes del futuro del Brexit y de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Bajo este telón de fondo, el mercado también está pendiente de la apertura de Wall Street después de que el viernes cerrara en tono negativo. Hoy, el Nikkei de Tokio ha terminado a la baja un 0,56% por esas tensiones comerciales. En las materias primas, el precio del barril de Bren cotiza a la baja por debajo de los 61 dólares. En las divisas, la relación euro-dólar se mantiene en las 1,09 unidades. Y en el mercado de deuda, la rentabilidad del bono español a 10 años se sitúa en el 0,16% con la prima de riesgo en los 73 puntos básicos. Gracias. 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 Gracias.